Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, llegó la tan temida etapa 9 en Andorra y espectáculo fue lo que tuvimos con ese ascenso tanto a Col de Cortino, la gallina y el final en Encam en total eran 94 kilómetros, 5 premios de montaña, 2 de segunda categoría, 2 de primera categoría y la gallina que es categoría especial desde el comienzo de la jornada los primeros 17 kilómetros salían a tope, eran ramplas del 12% de inclinación así que los corredores tuvieron que calentar mucho esas piernas para poder salir a disputar la etapa la fuga se formó desde el comienzo con 33 hombres, viajaban 2 colombianos de la Education First, Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita que se hizo tremenda etapa frente a los gallos más bravos de la montaña, Sergio Higuita estuvo ahí demostrando la casta que tiene y lo que nos espera de aquí en adelante con este jovencito, recuerden que solo tiene 22 años y que es la primera vez que está disputando una grande en el grupo de los favoritos, Esteban Chávez tuvo un percance mecánico, pinchó y tuvo que cambiar la bicicleta dos veces justo en el ascenso a la gallina donde es imposible volver a coger rueda y por más de que el equipo trabajó para entrarlo fue un poco frustrante porque iba con mucha ilusión de que hoy en esa etapa de alta montaña pues Esteban se pudiera reivindicar y conectar con ese ciclista escalador que todos conocemos pero bueno un percance mecánico lo dejó por fuera y es que era imposible porque ya llega un punto en el que la carretera todo el tiempo va para arriba y volver a cogerles ruedas no fue fácil hasta la gallina todo iba muy bien pero el paso que puso la Astana fue realmente demoledor la etapa estaba fraccionada en mil pedazos, habían grupos por aquí y por allá los velocistas lograron llevar sobre el límite de tiempo porque ellos también sufren bastante en una etapa de montaña de no quedarse por fuera y bueno ya se pueden imaginar el reguero de ahí para abajo Astana puso un paso demoledor y lo que hablábamos que esta semana no quisieron sacrificarse en etapas innecesarias pues tenía una lógica, hoy se la jugaron toda. Adelante iba a Fulsar, también estaba Gorka Izaguirre y con Miguel Ángel López estaban Luis León Sánchez, Yoni Izaguirre y Omar Fraile así que toda la artillería pesada de la Astana hoy estaba cubriendo a Miguel Ángel López al inicio de los últimos tres puertos que eran encadenados Miguel Ángel López lanza un ataque demoledor y contundente no respondieron ni Nairo ni Valverde ni mucho menos Primo Roglic se quedaron esos tres atrás pero entre Valverde y Nairo empezaron también los ataques por dejar a Roglic y lo cogieron entre licuadora, los dos le dieron durísimo pero la resistencia de Roglic es admirable porque supo aguantar y al final no lograron sacarlo Miguel Ángel López con ese ataque alcanzó a sacar gran diferencia, 30 segundos y en la medida en que iba subiendo iba recogiendo gente conectó con Sergio Higuita que en algún momento también le ayudó un poco a poner ahí paso también conectó con Jack Olfulsar pero ya al ingreso del terreno de este rato de destapado tuvo una caída que lamentablemente pues le hizo perder todo el tiempo que había descontado los 30 segundos que había descontado con el grupo de Nairo, de Valverde y de Roglic y bueno recuperarse no fue fácil en ese punto también iba con Sergio Higuita y un par de kilómetros atrás un aguacero se vino encima así que el terreno de este rato estaba completamente liso y eso fue lo que provocó la caída de Miguel Ángel López entraron muy rápido y había también descensos entonces no era fácil maniobrar esa situación la bicicleta quedó con las ruedas todas torcidas y así tuvo que terminar la etapa por supuesto eso desmejoró considerablemente el rendimiento y luego ya fue alcanzado por el grupo de Nairo, de Valverde y de Roglic Sergio Higuita en su momento también le ayudó a Miguel Ángel López a tirar un poquito ahí en esa subida pero lamentablemente se vino abajo también en el momento en el que Miguel Ángel López cayó por el tema de la lluvia y la granizada llegamos a estar más de 8 kilómetros sin transmisión no había señal había amenaza de tormentas eléctricas y el helicóptero tuvo que ser suspendido así que no sabíamos qué ocurría cuando volvimos a conectar ya con la transmisión iba adelante Nairo atacando de nuevo a Roglic y Valverde que se quedó un poquito ahí con Roglic se fue Nairo en solitario y se llevó a TJ Pogacar el joven corredor del Emiratos Árabes Unidos adelante iba otro hombre del Movistar Marc Soler al cual estaba con muchas ganas de ganarse la etapa pero le tuvieron que meter freno porque venía Nairo y podía ser el nuevo líder estaba entre Valverde, entre Nairo en la medida en que iban avanzando se iban rotando ese liderato virtual así que Marc Soler se tuvo que resignar a trabajar para sus capos y no le gustó ni poquito al español que lo frenaran porque tenía muchas ganas de victoria de etapa y la verdad no sé qué piensan ustedes pero para mí que ya se le subieron un poco los humos de que la próxima temporada va a ser el capo del Movistar junto con Henry Marc todavía estamos en 2019 todavía sigue siendo Gregario todavía no escapo así que si le dan la orden mijo hay que atenderla y trabaje para Nairo le guste o no le guste haciendo malas caras ahí tiró un poquito pero la verdad no fue mucho lo que ayudó fue mejor el paso que puso Nairo cuando se quitó Soler y bueno ya Pogacar en esa indecisión de Marc Soler si tiraba o no tiraba pues Pogacar se aprovechó y faltando 3 kilómetros a meta hizo su ataque final y se lleva la primera victoria en una grande y tiene 20 años hágame el favor el talentico que tenemos encima con este corredor que ya se había dado a conocer en el Tour de California y que también fue rival de Sergio Andrés Higuita finalmente Nairo llegó segundo y bonificó los 6 segundos de la etapa y Primo Roglic se recuperó de qué manera que alcanzó de nuevo a Valverde y en el remate final llegó primero así que también bonificó 4 segundos valiosos cuarto llegó Valverde y bueno Movistar tiene ahora en cabeza a Nairo y Alejandro Valverde pasó a ser cuarto en la general Miguel Ángel López cruzó la meta en la posición número 9 a 1 minuto 0-1 del ganador de la jornada junto con Sergio Higuita Wilco Kelderman y Tao el chico del Team Mineos que todavía no me animo a pronunciarlo aunque ya lo he enseñado pero todavía no es el momento la clasificación general la lidera Nairo Quintana en segundo lugar está Primo Roglic a 6 segundos Miguel Ángel López está a 17 de Nairo Alejandro Valverde a 20 segundos de Nairo y Pogacar está a 1'42 Nairo fue muy sensato a la hora de dar las declaraciones este liderato muy seguramente lo puede perder el próximo martes que es la contrarreloj individual ya mañana es el primer día de descanso de esta larguísima primera semana e intensa porque han sido cuatro jornadas con final en alto de las 8 que trae esta vuelta a España la próxima semana vienen tres pero la más dura era esta porque primero están comenzando todavía las piernas no están muy fuertes y de una meterle la intensidad que le han metido esta semana no ha sido fácil así que Nairo sabe que en la contrarreloj puede perder este liderato y que Primo Roglic en su especialidad frente al cronómetro puede sacarles bastante ventaja aún así Nairo dijo que había que salir a hacer las cosas perfecto pero el perfil de la etapa en su gran mayoría del recorrido de los 36 kilómetros es llano es perfecto para un especialista en la contrarreloj como Primo Roglic así que ahí viene su oportunidad pero bueno hay que ver cómo va a reaccionar en la segunda y tercera semana que aún queda demasiada montaña amigos para los que me conocen desde hace tiempo y me siguen en las redes sociales saben que esta frase ha sido como mi frase la de pedalea y deja que el universo te sorprenda sobre todo para cuando posteo fotos en Instagram les he invitado muchas veces a que me sigan y miren yo no veo que se estén ahí suscribiendo en YouTube tengo más de 6 mil seguidores pero en Instagram les recuerdo que mis cuentas fueron hackeadas hace muy poco tanto Facebook como Instagram me tocó empezar de cero y estoy recuperando mis seguidores así que si usted me seguía de antes ¿qué pasa amigo? que no le ha dado otra vez me gusta seguir y bueno todo lo demás ustedes no se imaginan lo que le representa para uno tener esos seguidores porque en el momento de trabajar para una marca eso es lo que revisan cuánta gente tiene siguiéndolas y bueno yo tenía más de 14 mil en Instagram y 10 mil en Facebook pero ya no vamos a llorar más sobre la leche derramada quiero es recuperarlos y amigos si usted estaba antes en mis redes ¿qué pasa? vaya pues dele, dele me gusta y si le gustó este frasquito que es metálico es espectacular porque mire yo rompo mug a la lata y tomo café a la lata y esto mire la dimensión que tiene de grueso además que es súper higiénico conserva frío, calor y bueno los mandamos enmarcar con esta frase que es muy característica mía que es lo que siempre pongo en mis publicaciones en Instagram así que si usted quiere un vaso para recordar a Carola en la ruta siempre voy a hacer una rifa de 10 vasos metálicos de estos a los que estén suscritos primero al canal de YouTube y también me sigan en Instagram y Facebook pero ojo, tengo que superar la cifra que tenemos en YouTube si en este momento somos 6 mil tenemos que estar los mismos 6 mil en las otras redes por favor en este momento a tristeza apenas son como 300 seguidores además porque el contenido es completamente diferente es más la noticia, la actualidad y bueno las cosas que yo hago en mi día a día en mis salidas, en mis entrenamientos y bueno mire esta belleza además la calidad en serio lo que más me gusta es la calidad porque es súper resistente yo tengo vasos térmicos pero que son de plástico y se rompen súper fácil y bueno me lleva unos chascos horribles en cambio este es full acero mire súper higiénico y bueno aparte eso conserva el café calientico cuando tengan que tomar la hidratación también lo conserva frío ¿les gustó? primero denle like a este video segundo síganme en Facebook, en Instagram y aquí abajo tienen los links directos para que lo hagan gracias por acompañarme gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de la ruta gracias por suscribirse, por activar las notificaciones que mañana día de descanso y el martes nos vemos con el resumen de la contrarreloj individual seguimos en la ruta Vuelta a España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!